La tribuna de España está en el ojo del huracán de las cloacas del Estado y de los enemigos más potentes dentro de la agenda globalista del nuevo orden mundial y con ella de manera muy especial quien les habla a su director José Le Sánchez. No crean que me considere el ombligo del mundo ni un perseguido por la justicia, por mi propia valía. Se trata de darnos un excremento. En solo nueve meses, desde el exilio, hemos sido capaces de lanzar no solo la tribuna de España, sino crear el grupo Tribuna de España con siete periódicos digitales más la tribuna de España, la tribuna de España, la tribuna de Extremadura, la tribuna de la provincia de Cartagena, la tribuna del Reino de Valencia, la tribuna de Malaga, la tribuna de Granada, la tribuna de Ceuta y la tribuna de Melilla. Hemos creado nuestra propia emisora de radio, la tribuna de España Radio. Nuestro canal YouTube, que tiene más de un millón de visitas en un mes, perdón, en tres meses, el canal de vídeo YouTube de la tribuna de España. Y acabamos de crear también nuestro propio sello editorial, nuestra editorial, la tribuna de Ediciones, que en breve, a primeros de mayo, va a lanzar el primer libro, Cómo sobrevivir al nuevo orden mundial, del joven investigador español, José Antonio Bielsa. Y por si fuera poco, amenazamos con que, de manera inminente, vamos a lanzar la tribuna de Televisión. ¿Qué hemos conseguido? Hemos conseguido llegar mensualmente a seis millones de españoles. Hemos conseguido, en solo ocho meses, estar entre los diez periódicos digitales más leídos de España. Y esto, el sistema no lo puede consentir. No se trata de que la tribuna de España sea tan importante, no se trata de que José Le Sánchez sea tan importante, se trata de que necesitan dar un escarmiento a todo el que se atreva a cuestionar las putrefactas estructuras del régimen del 78. Hemos denunciado con nombre y apellidos dieciséis jueces fiscales y secretarios judiciales comprados por el Banco de Santander con cuentas corrientes y propiedades en Natal y Fortaleza en Brasil y ninguno de ellos nos ha presentado una querella criminal. Hemos denunciado con nombre y apellidos a pederastas como el diputado O'Donel Orza, como el que fue a fiscal anticorrupción y sigue siendo fiscal José Grinda, como la juez Sofía Díez García, como el expresidente de la Generalidad Valenciana, Francisco Camps, como el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, como el jefe de la policía local de Puente Genil. Es decir, estamos denunciando a tanta gente tan importante y ninguno de ellos se querella contra la tribuna de España porque no pueden, porque saben que tenemos pruebas. Pero ahora la manera que tienen es eliminarlos, eliminarlos por lo civil o por lo militar. Ya la Fiscalía de Castellón, después de 22 años sin abrir ninguna diligencia sobre el caso VAR España, en lugar de investigar a los pederastas que cometieron la mayor trama de abusos, violaciones, secuestros y asesinatos de niños que estaban tutelados en una residencia de la Generalidad Valenciana, de Servicios Sociales de la Generalidad Valenciana, lo que hace es abrir dirigencias de investigación a este periodista que le habla y a otros compañeros que se han atrevido a repetir las noticias divulgadas por la tribuna de España. Y ahora, de manera absolutamente inesperada, recibo una llamada de la Brigada de Información de la Policía Nacional urgiendo a que de manera inmediata me presente en una comisaría de policía sin darme ninguna explicación de por qué motivo tengo que presentarme en una comisaría de policía. No estamos en un sistema policial, estamos en un sistema judicial. Yo tengo un abogado con plenos poderes para representarme en España porque por seguridad ustedes saben que mi domicilio habitual lo tengo fuera de España y ni siquiera a él le dan la información de qué es lo que está ocurriendo. Si quieres luchar contra la corrupción del sistema tienes que defender la libertad de expresión y la libertad de expresión solo la defienden los medios que cuentan lo que otros no quieren que se cuenten. Las verdades que nos ocultan a todos y que hay que conocerlas para saber realmente quién es un corrupto y quién no. Yo defiendo la libertad de expresión y lucho contra la corrupción del sistema. Al igual que José Le Sánchez y la tribuna de España defiéndelos defiende el sistema limpio y lucha contra la corrupción. Al corrupto sistema del régimen del 78 le ha salido una criada respondona muy respondona tanto que hay que terminar con ella como sea por lo civil o por lo militar. José Le Sánchez después de haber tenido que abandonar España para conservar su vida tras haber sido el primer periodista en España en denunciar la participación del comisario Villarejo en operaciones para favorecer al CNI al rey Juan Carlos y a Emilio Botín con el mayor pelotazo urbanístico de la historia de España la venta de 2.000 sucursales del banco de Santander al hijo de Jordi Bullo. Después de haber denunciado el posible asesinato de Emilio Botín a manos del amante de su hija el narcotraficante colombiano Jesús Samper Gaviria un asesinato que según la querella presentada ante la Audiencia Nacional habría sido inducido por la viuda y la hija del banquero. Después de haber denunciado el blanqueo de capitales del Banco Santander procedentes del narcotráfico y de haber implicado a la vicepresidente del gobierno Soraya Saez de Santamaría es un posible encubrimiento de asesinato. Después de todo eso a José Le Sánchez sin duda el periodista de investigación más valiente de España le tocó salir corriendo de la nación y emigrar al tercer mundo. Me parece deleznable la persecución que está experimentando la tribuna de España y especialmente su director José Le Sánchez. Evidentemente es un un modo informativo disidente que no está en línea con los poderes establecidos y con la la forma de pensar vigente en los medios de comunicación en muchos casos teledirigidos por poderes fácticos. En consecuencia entiendo que solamente puede haber libertad si existe prensa libre y si existe libertad informativa. Mientras no acabemos con la dictadura imperante no hay manera de salir adelante. bueno a veces no resulta fácil cuando tienes una información y sabes que esa información va en contra de un sistema en contra de una creencia de mucha gente y va a trastocar sobre todo cuando te toca darla. Hace falta tener valor hace falta tener coraje para enfrentarte a todo lo que viene después. Mi solidaridad con José de Sánchez por este periodismo sin rubor, sin pudor y totalmente sincero. te doy las gracias por hacer este periodismo veraz que no está sujeto absolutamente a ninguna línea y sobre todo porque te entiendo porque en estos momentos yo he tenido que dar una información que en absoluto es popular para un sector sí para otro sector no y estoy sufriendo en carnes ese acoso ese acoso mediático ese acoso por las redes sociales en las de bueno pues que te voy a contar de insultos de vendida de un montón de cosas así que adelante que la verdad siempre esté ahí por mucho que le duela a la gente y aunque nos llamen vendidos bueno pues tenemos que decir lo que vemos lo que sabemos y con veracidad así que un saludo el propósito de este vídeo de este breve vídeo es simplemente manifestar mi absoluta solidaridad con un periodista valiente comprometido y patriota como José Le Sánchez que paga con una persecución implacable su actitud valiente y de periodista honrado mi colaboración en la tribuna aunque es simplemente de opinión es para mí un ejercicio de libertad y un ejercicio de amor a España y lo hago en la tribuna por dos razones primero porque me pareció una oportunidad extraordinaria que me brindó José Le y segundo porque realmente es el único medio donde se puede expresar la disidencia con este sistema tan podrido que sufrimos en España sin recortes sin ningún tipo de limitaciones y bueno simplemente mandarle a José Le todo mi apoyo y por supuesto que puedes seguir contando con mi colaboración y espero que entre todos os consigamos un poco plantar cara a esta corrupción de sistema de repugnante pseudo-democracia o amago de democracia que tenemos que aguantar en nuestra pobre España un abrazo José Le a pesar del exilio a pesar de las penurias económicas a pesar de la ausencia de recursos el 2 de julio José Le Sánchez lanzaba a la tribuna de España que 8 meses después llegaba a los 5 millones de lectores y se situaba entre los 10 periódicos digitales más leídos de España desde la tribuna de España José Le Sánchez no dejó de denunciar todo lo que calla la prensa del sistema la involucración del ministro de justicia cuando era fiscal de la audiencia nacional en una mordida de 30 millones de dólares para evitar la extradición de un miembro del clan botín a Guatemala la partición de jueces y fiscales en actos de pederastia en Cartagena de India y la prevaricación de la ministra Dolores Delgado por haberlo presenciado y no haber denunciado el delito la actividad de pederastia del fiscal anticorrupción José Grinda y del diputado Odón Elorza y de la juez Sofía Díez García y el expresidente de la Generalidad Valenciana Francisco Camps el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra de Luis Solana hermano del exministro Javier Solana y exdirector de Radio Televisión Española y presidente de Telefónica o la del productor de cine muy relacionado con la Casa Real José Luis Bermúdez de Castro toda esta denuncia con nombre y apellido no han provocado ninguna querella contra José Le Sánchez ¿por qué será? Buenos días soy Nicteja Flores representante legal de Fundación y hoy expreso mi apoyo a José Le Sánchez de la Tribuna España él ha sido una pieza importante en la lucha de la pederastía en México ha hecho visibles casos donde las autoridades han sido omisas totalmente una pieza importante para la lucha contra la pederastía en todo el mundo no nos vamos a quedar impasibles ante el acoso y aún no derribo más quisieran ellos de nuestro director y camarada José Le Sánchez como dice un hombre de cuyo nombre no quiero acordarme bienvenidos los tiempos difíciles porque ellos harán la depuración de los cobardes nosotros damos la cara lo único que le pedimos al sistema es que a los que atacamos de frente se nos ataque de frente no podemos permitir que por escribir contra pederastas mafiosos ladrones sin ningún descalificativo más vaya a ir a declarar el próximo día a Cartagena el día 26 lo llevan claro si creen que le vamos a dejar solos somos la calidad frente a la cantidad no seremos muchos pero sabemos lo que nos ha costado llegar hasta aquí y no vamos a y no vamos a dar un paso atrás en el esfuerzo basta ya de estar en la trinchera quizás sea ya la época de salir de ella solo tenemos una vida y no merece la pena vivirla cobardemente por eso y por muchos más motivos vamos a hacer una lucha conjunta a favor de José Le Sánchez vamos a hacer lo que esté en nuestras manos y si algo tenemos que perder en esta vida no es nada más que nuestra gloriosa muerte hola José Le te quería ante todo expresar mi solidaridad no sé en qué acabará todo esto pero una cosa está clara que quien hace información alternativa quien no se doblega a las imposiciones del sistema pues como tú perfectamente sabes por haberlo sufrido personalmente pues se debe esperar censura persecución etc desde aquí te voy a decir pues que no que no estás solo que somos muchos los que apreciamos tu trabajo y creemos que debe existir una información libre y una una opinión libre una verdadera disidencia y no la opinión domesticada por el sistema tienes mi solidaridad y si te puedo ayudar de alguna manera pues házmelo saber mucha suerte este sistema corrupto esta falsa democracia esos medios de comunicación que son la maquinaria perfecta para seguir adoctrinando a la población se les ha acabado el chollo gracias a que existe internet y con ello medios alternativos existe aquí la voz de Europa o existe la tribuna de España donde la gente empieza a conocer la verdad y eso es muy peligroso para el sistema eso le asusta soberanamente al sistema y empiezan a coletear empiezan a dar coletazos y esos coletazos van directamente dirigidos a todo disidente que da un pasito al frente y empieza a contar y a cantar de la forma que sea la verdad por eso es muy importante nuestro apoyo es fundamental recordar siempre que la verdad es lo único que nos hará verdaderamente libres hola queridos amigos este mensaje es para José Le Sánchez director de la tribuna de España y de varios medios periodísticos también queremos a través de TLB1 yo soy director ejecutivo Juan Manuel Soaje Pinto quiero enviar un mensaje de solidaridad de sumatoria por la lucha que está dando a través de la tribuna de España a través de las verdades que plantea sobre la pedofilia y tantas cosas terribles demoníacas que están ocurriendo hoy en día en España y en el mundo entero estamos viviendo una tiranía la tiranía del pensamiento único que impide y coarta todo derecho de expresión no solo manifestado en nuestras constituciones sino también como los derechos civiles que nos permiten a nosotros poder expresarnos libremente el pensamiento único a través de todos estos organismos de derechos humanos organismos jurídicos y determinadas leyes impuestas como contrapuestas a los derechos de la expresión de todos los ciudadanos coartan nos destruyen la posibilidad de manifestarnos libremente nuestra adhesión 100% a José Le Sánchez a tribuna de España tenemos que pelear contra el mal tenemos que pelear contra esta sinarquía esta simbiosis mazónica sionista que está operando en el mundo y que destruye no solo la fe católica a la cual estamos abocados sino los derechos de los pueblos que los anulan porque es una forma de poder conquistar someter y esclavizar a las naciones nosotros tenemos nuestra obligación de llevar la libertad es nuestra obligación hablar de la verdad nuestra lucha es por la verdad el bien y la belleza nunca vamos a claudicar en eso nuestro total apoyo nuestra total adhesión luchemos por el bien luchemos de verdad no nos achiquemos porque el demonio siempre pierde Dios está con nosotros abrazo fuerza y sigamos adelante a pesar de todos los inconvenientes la tribuna de España se constituye en el grupo Tribuna de España crea siete periódicos más la tribuna de Extremadura la tribuna de Málaga la tribuna del Reino de Valencia la tribuna de Ceuta la tribuna de Melilla la tribuna de Granada la tribuna de España Radio y un canal YouTube la tribuna de España que en tres meses supera el millón de visualizaciones además crea su propio sello editorial para competir con las editoras todas en manos sionistas y en manos de los propios proyectarios de los medios de comunicación para publicar autores y textos que jamás publicarían las editoriales del sistema la tribuna de ediciones y en breve lanzará su primer libro cómo vencer al nuevo orden mundial de José Antonio Bielsa y encima tenemos la osadía de advertir la inmediata puesta en marcha de la tribuna de televisión todo esto se convierte en una auténtica amenaza para el sistema para un sistema que ve cómo seguimos denunciando los casos de pederastia el caso de pederastia de Cote Capezudo el caso de pederastia del Cherif de Puente Genil cómo recuperamos el olvidado caso Vare España después de 20 años sin ninguna pronunciación por parte de la justicia y sin ninguna referencia en ningún medio de comunicación cómo volvemos a recuperar el caso Alcácer y cómo nuestra lucha contra la pederastia que se ha convertido en una auténtica cruzada periodística cruza hasta el otro lado del Atlántico para llegar hasta la red de pederastia de Acapulco y hasta la red de pederastia de Argentina que involucra directamente al pederasta presidente Macri e involucra también directamente a los negocios de saunas gays del suegro del presidente del gobierno de España Pedro Sánchez Los afectados de Foro Filatérico y Afinsa apoyamos a José L en su lucha por una sociedad más justa y por recuperar los principios y los valores que hoy día se han perdido en nuestras vidas José L no está solo todos los lectores de la tribuna estamos apoyándole en sus reivindicaciones José L es un hombre valiente que no tiene miedo a nada ni a nadie todos los intentos por silenciarle han sido un fracaso y seguirán siéndolo porque la ley divina está de su parte ánimo José L siga adelante que estamos todos contigo muy buenas a todos he considerado de vital importancia dar la cara ante este caso porque han tocado a José L Sánchez como todos sabemos un periodista disidente y bueno para mí un camarada un amigo y un hermano y familia así me lo ha demostrado como todos sabemos José L ha sufrido una represión brutal tuvo que poner tierra de por medio para poder seguir trabajando para España y bueno desde allí como todos sabemos creo la tribuna de España siete tribunas regionales más una editorial una emisora de radio y en breve un canal de televisión yo no temo por la seguridad de José L en una comisaría porque sé que bueno situaciones mucho peores se ha encontrado y las ha pasado bien las ha esquivado como ha podido pero conozco cómo funciona el estado de derecho en España y aquí el motivo de mi vídeo todos los que rodeamos a José L sabemos que goza de una salud perfecta y que bajo ningún concepto se suicidaría el que piense que muerto el perro se acabó la rabia decirle que está tremendamente equivocado José L nos ha enseñado a muchos como decía José Antonio Primo de Rivera la vida no merece la pena vivirse si no es para quemarla al servicio de una gran empresa España antes que José L fueron otros muchos los que pasaron por esta escuela de la disidencia y de la resistencia el periodismo alternativo que ha creado José L ya tiene muchos alumnos y no solo alumnos sino también fieles guerreros que no dejarán en vano la lucha de José L Sánchez desde aquí quiero mostrar mi solidaridad y mi apoyo hacia José L Sánchez y hacia el medio de comunicación que dirige la tribuna de España por la persecución que lleva sufriendo desde que se le ocurrió denunciar el presunto asesinato del anterior jefe de la familia Botín al igual que le ocurre al niño del cuento del traje nuevo del emperador está claro que al actual régimen no le interesa que haya ni un solo medio de comunicación por pequeño que sea que diga la verdad que denuncie los crímenes las injusticias y las políticas negativas para la población que lleva a cabo este régimen nosotros en aquí La Voz de Europa también conocemos muy bien cómo funciona el régimen cómo te censuran cómo te borran de las redes sociales cómo usan sus tácticas de silenciamiento pero está claro que con José L Sánchez han ido un paso más allá y contra él ya están utilizando métodos más amenazantes así que José L no te rindas sigue peleando eres una pieza fundamental en esta resistencia antiglobalista y antinuevo orden mundial que se ha formado en España y como te digo José L tienes todo nuestro apoyo y no te rindas sigue peleando un saludo que por qué publico en la tribuna pues publico en la tribuna porque escribo sobre temas socialmente comprometidos sobre verdades muy políticamente incorrectas muy incómodas que nadie quiere publicar que ninguna prensa ni del sistema ni de las que presumen de no serlo se atreven a publicar y el único medio de comunicación legalmente constituido con su licencia fiscal de medio de comunicación que realmente se atreve a hablar de cosas como la sustracción de niños de sus familias por parte de los servicios sociales de nuestro país con motivos más que dudosos o poco justificados y con un trasfondo de intereses económicos para la manutención de estos niños tutelados pues es la tribuna de España José L. Sánchez su director pues no tiene miedo eso le ha costado a algún que otro disgusto pero no tiene miedo y publica sobre estas cosas como tiene muchos lectores pues se hace incómodo al sistema y de vez en cuando pues nos piratean y nos bloquean los artículos nos borran de de Facebook le hackean el diario y nos quedamos sin que puedan leerse nuestros artículos pero luego se restituye y consiguen llegar a bastante público ese es el motivo por eso estoy con José L. porque tiene los huevos bien puestos Buenas tardes y a todas las personas que nos puedan estar viendo me resulta totalmente increíble el acoso al que está siendo sometido si bien es fácil de comprobar que no estamos en un estado de derechos en un estado torcido y muy retorcido 1975 cuando murió el general Franco en España teníamos 8.000 presos ahora tenemos más de 80.000 presos en las cárceles y además salen sin haber cumplido las condenas y sin saber si son capaces de reincertarse a la sociedad estamos gobernados por mafias y esa es la única realidad ya uno de mafias porque cuando murió el general Franco la deuda que teníamos era prácticamente inexistente igual que el paro cambio en 1982 cuando sale Suárez del gobierno y sube Felipe González teníamos 9.000 millones de euros de deuda y al acabar el mandato Felipe González acabamos con 420.000 millones de euros de deuda a partir de haberse liquidado todas las empresas nacionales haberse cargado SEAT haberse cargado Pegaso haberse cargado la siderurgia los astilleros todo toda la industria para convertir España en un país de camarelos y nada más sin ningún tipo de tecnología cuando acaba el mandato Aznar detrás de Felipe González que acaba con una rebaja la deuda de 420.000 millones a 180.000 y todos muy contentitos lo que nos deja es un pufo inmobiliario una burbuja especulativa que reventará en el 2008 y después nos entra el inútil de Zapatero con Robalcaba que nos dejarán con una deuda de 715.000 millones en el 2011 después le sigue Rajoy y cuando sale Rajoy el año pasado 1.128.000 millones de euros de deuda bueno ¿qué es lo que saldrá cuando levanten en la alfombra el que entre tras las elecciones generales? Pues simplemente esa deuda es una deuda ilegítima porque está creada por una pandilla de chorizos ladrones que financian empresas públicas que las han regalado a amiguetes y donde ellos van a entrar después en los consejos de administración y por consiguiente lo que hacen es establecer una corrupción piramidal impidiendo que los jueces puedan investigar impidiendo que la policía pueda investigar y poniendo simplemente inútiles en los puestos claves con buenos salarios que como no se ganarían la vida en ninguna parte impiden que se pueda investigar por parte de la policía por parte de los tribunales y de la fiscalía que tú te hayas atrevido a dar nombres y apellidos de toda la lista de pederastas de criminales de asesinos violando matando niños niñas de apenas 5 años eso pues realmente al sistema a ese sistema putrefacto que tenemos pues le duele igual que le duele pues que desde el 1 de enero llevamos 468 detenidos en busca de captura hasta el 9 de abril y 242 son extranjeros 58 españoles 168 con nacionalidad desconocida porque está prohibido informar y cada día desembarcan unos 500 inmigrantes de promedio y está prohibido informar y tú te atreves a informar de todo pues sí van a por ti igual que van a por Mario Mario Díaz por haber denunciado la pederastia de San Sebastián con Cote Cabezudo con Adorno a la Lorza con banqueros etcétera ¿por qué? porque no existe la justicia aquí al mismo tiempo la tribuna de España no deja de denunciar los casos de corrupción que afectan a todos los partidos políticos al partido socialista obrero español a ciudadanos al partido popular a ese movimiento incipiente que se llama Vox y que es la derecha valiente según dicen ellos la disidencia controlada el partido financiado de Israel denunciando los escándalos que involucran a toda la partidocracia española que ha convertido el régimen en una dictadura de partidos políticos distinta y distante de lo que debiera ser un estado de derecho en unos tiempos cegados por la censura por el pensamiento único por la corrección política en los que cualquier pretexto es válido para atacar la libertad de conciencia la libertad de expresión y como no la libertad de prensa el caso José Le Sánchez la persecución a la que está siendo sometido no tiene nombre y nos recuerda a otras épocas otras épocas pretendidamente felizmente pasadas en las que sin embargo había muchísima más libertad individual que ahora el sistema el sistema no tolera José Le Sánchez y no tolera José Le Sánchez porque no tolera el pensamiento alternativo no tolera la disidencia periodística que él encarna como nadie en este país la labor del grupo tribuna de España recompensadísima con sus miles y miles de electores merece ser respetada por ese mismo sistema que respeta sus propios intereses lógicamente y esto que digo no es baladí porque obviamente los objetivos del nuevo orden mundial y ya salió aquí la palabra definitoria nom apelan a un objetivo muy claro cosificar liquidar anular y finalmente desmantelar cualquier posibilidad de pensamiento que difiera de esas directrices únicas fundamentadas en la destrucción del pensamiento en la huida del ser y en la abolición de cualquier forma de verdadera libertad que se encarne en los principios individuales en los principios de un sujeto que no dependa simplemente de esa normativa globalista sino que atienda a esa vocación sensata por hacer que las noticias que las cosas tengan su propia su propio ciclo natural igual que una noticia igual que un evento igual que un libro cualquier cosa merece existir de acuerdo a sus propias leyes naturales sin necesidad de estar encorsetada en unos moldes previamente diseñados por el sistema en este sentido lo que está pasando con José Le es altamente preocupante preocupante porque es un ataque a lo más profundo de una profesión cada día más devaluada el periodismo y también porque al sucumbir a esas pretensiones el sistema nuevamente está aplastando el porvenir de muchísimos ciudadanos que desean saber la verdad la verdad y nada más que la verdad ante el veredicto de la historia ante el tribunal de Dios José Le Sánchez siempre será un ejemplo y un referente esperemos que este episodio no trascienda más allá de ser una mera anécdota sin más José Le recibe desde aquí todo mi apoyo sabes que no estás solo que decenas que cientos de miles de españoles te siguen y leen tus fantásticas columnas y que obviamente estás de parte del bien y así como el mal es limitado el bien no lo es el bien es infinito y el bien al final siempre vence ayer me informó mi gran amigo y camarada José Le Sánchez director de la tribuna de España que ha recibido una citación urgente de la Policía Nacional para declarar vaya a saber sobre qué por alguna denuncia obviamente hasta ahora anónima José Le Sánchez por supuesto respetuoso de las leyes injustas de España ya ha informado a la brigada de información de la Policía Nacional que el 26 de abril va a presentarse en la comisaría de la Policía Nacional en la ciudad de Cartagena la tribuna de España viene siendo atacada sistemáticamente en su sitio en internet en su proceso de divulgación de información que no está en ningún otro medio en su Facebook y otras redes sociales porque es más que evidente que quienes manejan realmente España que no es solo el gobierno sino quienes están encima del gobierno no quieren que la tribuna de España informe al pueblo español y al pueblo de Hispanoamérica lo que realmente está ocurriendo en ese país que está cayendo en picada ante la degeneración y la traición de gobernantes y clases dirigentes esta policía del pensamiento que se hace llamar la Policía Nacional de España es peor de lo que pudiera haber jamás imaginado George Orwell por allá por 1948 cuando escribió su magnífica novela 1984 por eso en lo personal Adrián Salgucci como director y fundador del proyecto Segunda República y también en nombre de TDB1 Toda la Verdad Primero de aquí de Buenos Aires deseamos expresar nuestra total solidaridad con José de Sánchez con la tribuna de España y pedimos que por favor todos los seguidores todos quienes apoyan a este magnífico emprendimiento e iniciativa hagan todo lo que sea necesario para que dejen de perseguir a José de Sánchez y a la tribuna de España Muchísimas gracias Proyecto Segunda República Hola desde Leandro N. Alén Misiones FM Alternativa mi nombre es Jorge Rodríguez me solidarizo con nuestro colega allí en España José de Sánchez de la de la tribuna de España nuestro más y cordial saludo y apoyo en todo lo que estás pasando José de corazón un abrazo no aflojes seguí adelante que Dios te bendiga mi nombre es Pedro Rosillo muchos de vosotros me conocéis por el arconte por leerme los artículos que escribo en la tribuna de España y también por mi novela el arconte quiero expresar todo mi apoyo a José de Sánchez al director de la tribuna de España que ha sido llamado a declarar de forma urgente a la policía y todavía no sabemos por qué porque no han querido dar detalles del por qué se le cita con lo cual nos hace sospechar que podría tratarse pues de algo grave desde aquí quiero expresar que se sienta acompañado por por todas las personas que formamos parte que escribimos en la tribuna de España y por eso cientos de miles ya millones de lectores del diario digital y que piense que vamos a estar con él yo sé algo muy parecido a lo que está pasando yo mismo me considero por lo que me ha pasado prácticamente secreto de Estado sé por lo que puede estar pasando a él pero él es una persona con mucha entereza que ha estado en muchísimos lugares muy fuertes ha sido periodista de guerra es una persona entrenada y considero que esto lo va a afrontar con valentía como como él quiero que José L. Sánchez se sienta acompañado por todos nosotros y y que esto pues de un momento a otro pues no lo veíamos venir porque José L. es una persona ya muy molesta ha denunciado casos que nadie se ha atrevido a denunciar como el caso Botín o el caso para España que para el resto de la prensa no existen y es normal que se esté convirtiendo en una persona ya muy molesta para la gente con más poder de este país así que de un momento a otro pues nos esperábamos algo parecido desde aquí quiero expresar de nuevo lo reitero todo mi apoyo a José L. Sánchez y a toda otra ocasión muy buenas a todos les saluda aquí Juan de la familia Alancam miembro colaborador de la tribuna de España y hago este vídeo en apoyo hacia José L. Sánchez de la tribuna de España director de este medio tan importante como es la tribuna de España a nivel nacional e internacional quiero decir que la libertad de expresión nos la están coartando de arriba hacia abajo las cloacas del estado mueven todos sus hilos para cerrar facebook a todos nosotros evk incluso youtube nos quitan vídeos desmonetizan todo ahora quieren encarcelar incluso silenciar la voz de José L. y todos somos José L. Sánchez como aquí Juan de la familia Alancam dando su apoyo al gran compañero hermano y amigo José L. Sánchez del tribuna de España porque cuando van a por ti la vida ya no es igual Carlos Zenra es mi nombre soy corresponsal de TLB1 de Buenos Aires en España productor de vídeos de la caja de Pandora y con mi propio canal de educación integral EHCI por medio de este vídeo expreso mi apoyo a José L. Sánchez me gusta pensar porque realmente existe una primera línea de fuego de valientes y de héroes en defensa de la libertad de la identidad y de la verdad y del otro lado vemos gente que usurpa la representación de de la gente y de unos poderes republicanos mucho más ideales que reales que debieran al menos mostrar decir para quienes trabajan de manera de proponer un juego leal y abierto pero como no lo hacen se ven obligados a valerse justamente de la insidia de la amenaza de desterrar a quienes los están desenmascarando de coartarles todas sus vías de trabajo de amenazarlos de muerte abiertamente o de condenarlos a una muerte social y económica y bueno José le supongo que de la comisaría saldrás con algún reconocimiento pero en general no suele ser de esa forma y tal vez tenga más bien que ver con con alguna cuestión absolutamente grotesca de intimidación pública todo mi apoyo me estoy permitiendo la representación de ser la voz de TLB1 en Europa a través de este mensaje y todo mi apoyo para acompañarte y si es necesario filmar lo que vos creas necesario el día de tu citación un gran abrazo y finalmente al nuevo orden mundial a la agenda globalista de Soros al poder sionista que controla medios de comunicación gobierno y justicia en España le sale también la criada de Respondona apoyamos una geopolítica y una línea editorial en política internacional que en los casos de Siria de Arabia Saudita de Turquía de Libia y sobre todo de Palestina estamos al lado de quienes tienen la razón y no de quienes tienen la fuerza una política internacional de defensa de las soberanías nacionales una política internacional contraria a los intereses judíos de Israel y Estados Unidos defendemos una España fuera de la Unión Europea defendemos una España que recobre el poder de la soberanía económica y el poder de la soberanía política que proteja sus fronteras y todo esto es demasiado para el sistema por eso han decidido callarnos por eso han decidido callarme han decidido acabar con la voz de la disidencia esto es el intento de muerte social del periodismo disidente conocer a José Luis Sánchez y mi relación profesional con el grupo La Tribuna de España ha sido una experiencia muy gratificante por cuanto el periodista que dirige este grupo me ha demostrado una honradez y una dignidad inexistente en la mayoría de los medios de comunicación siendo así el periodismo disidente es hablar de un periodismo que va a contracorriente del sistema el sistema establecido que es el que nos han impuesto de algún modo como un antifacto para que los ciudadanos no conozcan ciertas verdades en los que se supone se sostiene nuestro régimen democrático ahora mismo el grupo La Tribuna de España está sufriendo una encarnizada persecución además de su director José Luis Sánchez por cuanto ha denunciado ciertas temáticas particulares verdaderamente escabrosas y que la ciudadanía desconoce si no fuera por este periodismo que se llama disidente pues probablemente mucho de lo noticiable que hoy en día solo se puede leer en el grupo La Tribuna de España estaría completamente oculto a los ciudadanos vivimos un régimen democrático se supone sin embargo existen muchos intereses intereses particulares y compuestos que están en contra de los propios beneficios de la sociedad española denunciarlo es un auténtico deber y en el caso de José Luis Sánchez como he dicho desde el punto de vista personal y profesional me ha demostrado que su honradez y su dignidad está por encima de la tibieza y la hipocresía con que otros medios de comunicación manipulan las informaciones actualmente el grupo Tribuna de España está sufriendo una persecución una censura en las redes sociales y su propio director ya está siendo amenazado desde hace mucho tiempo encontrándose que este sistema democrático tan imperfecto pues a veces puede parecer un régimen totalitario yo no he tenido ningún problema nunca desde el punto de vista ideológico ni se me ha marcado ninguna directriz partidista para escribir y denunciar las corrupciones que existen en España yo soy personalmente apartidista pero lo que sí me importa como ciudadano que creo que la ciudadanía española es lo que debería prevalecer por encima de todas esas tibiezas de los medios de manipulación que se llaman de comunicación en España no he tenido ningún tapujo ni ambaje a la hora de tratar mis artículos José Le Sánchez me parece un periodista un profesional excepcional y además como persona me ha demostrado esa dignidad y esa honradez de esa honestidad que por desgracia es perseguida siempre y cuando se denuncie más allá de los límites impuestos por ciertos poderes establecidos intereses ocultos yo espero que José Le Sánchez salga con bien de toda esta persecución que prevalezca lo que es un régimen democrático la libertad de expresión y que no tiene nada que ver con ideología o no tiene nada que ver con intereses particulares José Le Sánchez es una persona honrada que merece la credibilidad ni más ni menos que aporta con todos sus informes y detalladas investigaciones esperemos que el grupo la tribuna de España pueda desarrollarse como un medio de comunicación más con esa libertad de expresión que no de manipulación que España necesita bueno yo me enteré me enteré anoche de lo que estaba pasando me lo transmitió él por privado estuve inmediatamente le llamé por teléfono estuve hablando con él y le di mi opinión chico si recibes una citación de que te persones en una comisaría inmediatamente no es para tomarte declaración es para detenerte entiendo que tiene muchos frentes abiertos pero también entiendo que el principal el fundamental ahora mismo por sus propias declaraciones por los vídeos que ha grabado por las cosas que ha publicado en la tribuna de España y en la tribuna de Cartagena el frente principal se llama Caso Bar España un tema del que yo le he reconocido lo desconozco prácticamente todo y un tema por el cual han sido citadas otras personas para tomarles declaración en Castellón en los juzgados huele a eso evidentemente en un estado normal en un estado de derecho normal lo lógico es que José L por las declaraciones que ha hecho con o sin citación previa de otras personas pues sea citado detenido incluso para ponerlo a disposición judicial con el fin de ver por qué hace esas manifestaciones yo he hablado en varias ocasiones con él sobre la diferencia entre un testimonio y una prueba sobre estrategias repito yo desconozco lo que él conoce sobre este asunto yo el Caso Bar España lo conozco igual que cualquier internauta por lo que he publicado en internet tengo mi opinión propia al respecto pero él mantiene una postura cosa que le honra y además la defiende abiertamente cosa que le honra entonces es lógico que José le sea detenido se ha llevado a las dependencias policiales a los calabozos del lugar más cercano a donde se esté cursando esa denuncia contra él será en Castellón seguramente y no me extrañaría que acabase siendo decretada una prisión provisional preventiva sin fianza o con una fianza muy alta comunicada para su persona bien dicho esto en un estado de derecho es lo normal lo que pasa es que como todos tenemos la sensación de que estamos en un estado de torcido y todos sabemos que José L no es infanta de España que José L no va a tener nunca una doctrina José L. Sánchez para su digamos personación en un juicio pues estaremos a verlas venir vamos a ver qué es lo que sucede a mí él me ha explicado cuál es su estrategia yo le dije ayer que a veces hay que ser crucificado para poder resucitar no pasa nada estamos en Pascua además los católicos sabemos muy bien me consta que está bien de salud me consta que por principios él jamás va a cometer un suicidio por lo tanto cualquier cosa que le pase desde luego tengo muy claro que habrá una mano detrás y no será la suya por otra parte este me parece un error muy grave muy grave y no sé si hasta cierto punto él entra dentro de sus planes pero me parece uno de los errores más graves meter a determinadas personas en la cárcel porque la cárcel es algo como que asusta mucho la cárcel la cárcel Foncalén Alcalá Meco no sé qué la cárcel para una persona que habla varios idiomas una persona abezada en realidad no sólo es una gran universidad sino que es un lugar idóneo para hacerse una magnífica agenda para cuando salgas porque de la cárcel se sale siempre a no ser que seas funcionario de prisiones que entonces no sale siempre o a no ser que seas un alto político a no ser que seas un juez o un fiscal que jamás entras en la cárcel España es un país en el que los letrados no cometen nunca delitos y mucho menos son condenados y ahí lo tenemos por ejemplo en casos tan flagrantes como los de las cajas de ahorros donde a un pringado con una empresa le pueden pedir tres condenas de cinco años cada una por un presunto delito de estafa indemostrado y en cambio a los digamos a los personajes que se sentaban en el consejo de administración de una caja de ahorros la propia fiscalía les pide dos años cuando sabemos que dos años sin antecedentes penales quiere decir que si te condenan te vuelves para tu casa entonces bueno pues en un país de tanta astracanada como España pues no deja de ser divertido claro relajado viéndolo desde el tendido pero cada uno tiene sus experiencias y ya uno esto se lo toma chacota y yo lo que espero es que si de verdad José L. Sánchez tiene pruebas sobre el caso de la España porque pienso que por ahí van los tiros insisto si es otra cosa me callo y pido disculpas pues espero que las que las ponga delante de su señoría que las demuestre que las presente sean estas las que sean yo las desconozco y al verlas venir porque pase lo que pase esas pruebas van a trascender y nos vamos a enterar todos es decir hay una cosa que jamás va a poder controlar un juez en España y es que si alguien tiene pruebas de algo contra otra persona ante una situación comprometida o difícil esas pruebas se filtren hagan luego lo que hagan con esa persona y hay una cosa que me gusta especialmente de José Le sabiendo como sé que no está ni de lejos loco y es que tiene tiene arrestos tiene mucha fuerza de voluntad y los tiene muy bien puestos entonces yo creo incluso me atrevo a decir para sus seguidores entre los que me incluyo que estemos tranquilos todos porque yo pienso que José Le esto se lo ha buscado y además lo va a disfrutar lo que han visto ustedes es el primer programa de la tribuna televisión el primer programa estábamos estamos de hecho editándolo sobre el caso Bar España pero nos hemos visto obligados a improvisar este programa piloto un programa sin los medios adecuados para poder hacerlo pero nos hemos visto obligados a hacerlo porque he comunicado a la policía que estoy fuera de España que no regresaré hasta el día 25 y que el 26 estaré en la ciudad de Cartagena donde precisamente tengo que estar grabando nuestro primer programa de televisión que va a convertirse en el segundo y me presentaré ante el juzgado acompañado de mi abogado después de todo lo que han visto ven que gozo de perfecta salud que no tengo ningún desequilibrio mental no tengo la más mínima intención de producirme ninguna autolisis tengo una fuerza mental preparada para situaciones de alto de alto riesgo y de alta complejidad como he vivido los últimos 30 años como reportero y el único miedo es que en dependencias policiales o incluso en dependencias judiciales pueda ocurrirme cualquier cosa porque España es todo menos un estado de derecho les vamos a tener puntualmente informados lógicamente el estado se equivoca pensando que muerto el perro se acabó la radia el proyecto tribuna de España el proyecto de periodismo alternativo el proyecto de periodismo disidente ya no va a morir el proyecto de periodismo disidente ha germinado y esta voz que les habla no es más que ahora mismo la voz más representativa de la tribuna de España pero tenemos otras muchas voces preparadas otros muchos brazos preparados para defender la patria para defender los ideales de patria pan y justicia sobre todo para los más desprotegidos para denunciar la corrupción para denunciar la pederastia para denunciar el robo de tutelas de niños para denunciar la persecución del varón por el mero hecho de serlo para denunciar las violaciones continuas que están sufriendo nuestras mujeres por parte de la manada de Alá para denunciar la islamización progresiva de Europa para denunciar la dictadura sionista de Facebook y de las redes sociales y para denunciar esa agenda del nuevo orden mundial que nos afecta a España a Europa a Hispanoamérica al mundo en general gracias y síganos en latribunadeespaña.com y síganos y síganos en latribunadeespaña.com y síganos